¡Hola! Y bienvenidos a otro capítulo de Running Red. En este capítulo me voy a poner un poco con el tema de maquinaria. Empezando por el Metallurgic Infuser, que he estado mirando porque también me quiero hacer un cruiser. Y necesito circuitos de estos, que se hacen en el Metallurgic Infuser, poniendo uno de hierro y te da uno de estos. Esto me parece que es la energía. Y necesita redstone, que no sé, me he estado haciendo un poco de redstone, me he estado haciendo un poco de osmium. Y las snowballs que tengo aquí, que me la dan estas plantas, que también las estuve plantando y tal. No sé, por tenerlas, a lo mejor las necesito en algún momento dado. Así que bueno, me voy a hacer el Metallurgic Infuser. Aquí está, que esto es fácil. Cuatro de hierro. Ah, mira, tenía... Estaba aquí haciendo un poco. Esto es de la redstone que estuve haciendo. Vale, entonces necesito dos orros de estos. Perfecto. Y perfecto. Vale, vamos a ver un poco cómo va esto. Esto de momento lo voy a poner por aquí. Aquí mismo. Vale, vamos a ver. Vale, esto es la energía que necesita y la que usa. Configuración. Input, output. Vale. Esto no sé lo que es. Y esto pues tampoco sé lo que es. Vamos a ver. Si yo le meto esto aquí, ¿qué hace? Redstone 60. Vale. Se queda aquí. Si yo le meto redstone aquí, le da energía. Vale, le da... 4000 RF. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Voy a coger hierro. Esto mismo. Vamos a ver. Si yo le meto uno de hierro aquí, ¿qué pasa? Vale. Me está haciendo... Me hará un trasto de esos. A ver... Vale. Perfecto. Y me ha gastado 10 de aquí, de redstone. Voy a poner otro. Que se vaya haciendo. Crasher. A ver, esto que necesitaba. Necesitaba dos de estos. Vale. Acero. Acero tengo. Vale. Pues me lo voy a hacer. ¿Dónde tengo la cero? Aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Esto es osmium. Vale, tengo... Uno. Vale. Ay, lo lo he cogido. Qué tonto. Vale. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Se ha quedado sin chicha. O sea que uno de estos... Uno de redstone me da para hacer un... ¿Cómo suena? Suena ahí como... Vale. Me quedan cuarent... Me puedo hacer cuatro más. Uf. Pero aquí puedo gastar un montón de redstone con esto. Necesito hacerme... Bueno, ahora lo miro. Ahora lo miro. Voy a hacer esto de momento. Dos de estos. Y esto seguramente también necesitará energía. Pero bueno, necesito dos cubos de lava. Dos cubos de lava. Que me los voy a hacer... En la... En el altar de sangre. Voy a aprovecharlo. Ya que lo tengo. Lo tengo ahí a tope además. Vale. ¿Cuánto tiene esto? Diez mil. Es que esto... Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Por favor. Haz a limpiar un poquito esto de... De bichos. Aunque no lo necesite. La sangre. Pero bueno. Por el simple hecho de matar. Vale. Ahí tengo los de... Sangre. Los cubos de sangre. Es que tú miras todo lo que hay aquí. Es que aquí tengo sangre infinita. Lo que yo no sé es si se podrá esto actualizar de alguna manera para que acumule más sangre esto. No lo sé. Por favor, morir. Todos. Me da igual. Que esté derrochando sangre. Luego esto se llena enseguida. Mira, 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 mira. Madre mía. Qué cosita. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí voy a tener que hacer limpieza. Me voy a hacer posiblemente un cubo de basura. Ah, mira. Una caza de Enderman. Eh, patatitas. Por fin. Por fin me han dado patatitas. Vale, perfecto. Esto para adentro, por aquí. Esto es. Perfecto. Oh, qué bien las patatitas. Decía yo, digo, joder, nunca. Todos los bichos que he matado y no me han dado ni una patata todavía. Pues ahí está. Mi patatilla. Anda, me han dado dos. Vale. Entonces, ya tengo los dos cubos de lava. Voy a hacer el crash este. Qué bueno, a lo mejor. Es que este, el crash este me va a venir muy bien para hacer, para hacer arena y para hacer gravilla. Me he traído la carne esta, asquerosa, fuera. Vale. Vamos a ver. ¿Qué me falta? Lo tengo todo, ¿no? Esto lo tengo, esto lo tengo, los dos cubos los tengo. Y la resto, también la tengo. Bueno, no pasa nada. Vale, pues ya tengo un crash. El crash lo voy a poner por aquí. Vale, efectivamente también necesita energía. Vale, yo supongo que aquí le pondrás una cosa. Bueno, no lo sé. A ver, si hay algún tipo de generador. Generador. Biofuel. Bueno, no tengo blaze rod. Hidrogen. Hostia, madre mía. Steel casing. Uh, madre mía. Bueno, esto de momento me puedo olvidar. Hit. Eh, esto es fácil. Copper. A ver. A ver. Yo lo que no sé es si esto... No me fío yo mucho de esto, ¿eh? Ahora, biogenerator. Uy, esto no, esto no es de aquí. Hmm. Una turbina. Perdón. Madre mía, como estoy con la dos. Energy tablet. Turbina de viento, vamos. Esto tiene que ser un molino de viento de los de toda la vida, vamos. Y esto da chicha, seguro. Me va a hacer uno de estos. ¿Qué necesito? Vale, uno de estos. Uno. Dos. Y esto necesita otros dos. Cuatro. Vale, necesito. Necesito seis. Enriched alloy. Necesito seis. Con lo cual. Aquí, ¿cuánto tengo? Cuarenta. Cincuenta y sesenta. A ver, necesito dos de hierro más. No, tres de hierro más. Un, dos, tres. Vale, los meto aquí. Y ahora... Bueno, la chicha de momento se la daremos así. En cuanto que tengamos... Energía, pues esto ya irá... Yo espero que el molino este vaya solo. El dos mil lo tengo. Esto también. Vale, necesito también mucha arena para tener... También resto en infinita, entre comillas. Dos de susto, crees que se habrá escapado. Ahí saldrá uno. Mírale, ahí está ya. Ja. Hello. Vale, ¿esto cómo va? Vale, necesita más chicha. Dos. Dos más. Necesito seis. Vale, los mil lo tengo. Voy a ir plantando las patatitas. ¿A quién no le gustan unas patatitas cocinadas? Claro que sí. Por aquí. Cómo me gustan las patatas en Minecraft. Es que me encantan. Bueno, de momento... Ah, sí. Vale, ¿esto cómo va? Ya tengo los cuatro. Me faltan dos. Uno y dos. Perfecto. Bueno, con esto voy a ir haciendo cosas ya. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Esto me lo voy a ir haciendo. Necesito uno. ¿Qué más? ¿Dónde está? Aquí. Esto... Vale, necesito seis de oro. Míralos. Ja, ja. Ni que no. Mira. Uno. No tengo para el otro. ¿Qué me falta? Ah, claro, esto. Voy a poner yo que ya estará hecho. Un poco. Ahí está. Está dentro del mecanismo. Es un poco como... Eh, por... A ver. A ver. Otra de estas lo primero. Y que me queda. Ya está, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me lo hace? Porque no se stackean estos. No se stackean y por eso no me lo hace. Vale, perfecto. Uh, qué bien. Turbina. Vale, y la voy a poner... Aquí. ¡Hola! Hostia, chaval. ¡Qué grande es! ¿Qué es esto? Oh, mira, mira. Mira, 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 mira. Ay, cómo me gusta esto. Vale. Entonces. ¿Esto tiene chicha? No. ¿Será que es toda chicha por aquí solo? No lo sé. Vamos a probar. No tengo un pico esto. ¿Cómo se coge? Vamos a ver. Oh, mi Crestenhammer. ¿Dónde está? Esto. Hay un pico. No sé. No sé si con esto lo podré coger. Sí. Perfecto. Vale, entonces si yo esto lo pongo aquí... Mira, mira, mira. Ya tiene chicha. Vale, 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 vale. Entonces, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh... ¿Cómo era? Lead. Era así. No. Tube. No. Duct. ¿Y cómo se llamaba? ¿El tubo este de la energía? Me caben... A ver. Se hacía con resto, ¿no? Uh, 138. Me puedo morir del asco aquí. ¿Cómo se llamaba? A lo mejor tengo hecho, ¿no? No creo, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llamaba. ¡Wow! ¡Mierda! Aquí no está. A ver, Energy... ¿Qué es esto? Free Runners. No. ¡Oh! Pues no es muy difícil hacerlo, ¿eh? Son... Son unas botas, ¿no? Free Runners. Serán unas botas. Mmm. Power Fist. ¡Oh! Network Reader. Mecanism. Storage Energy. ¡Uh! Madre mía, madre mía. ¡Qué de cositas! Esto mola mucho, ¿eh? Esto mola un montón. Bueno. Que me lío. ¡Ay! Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Esto, esto, joder. Es lo que yo quiero. Vale, joder. Qué caros son. Lead. Necesito Lead. Vale, Lead se hace... Con uno de aluminio... Uno de hierro... Bueno, lo he dicho al revés, pero bueno, da igual. Y uno de agua. Entonces, se hace así. 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 Y así. Y tengo el Lead. Necesito cristal también. Cristal no tengo. Con lo cual, esta arena... Como ya tengo arena infinita... ¡Oh! ¡Qué bien! Madre mía. Esto es una maravilla. De hecho, me voy a poner a hacer un poquito... Aquí con este... Me voy a poner a hacer un poquito de cobblestone. Ya tengo aquí almacenada bastante piedra, bastante stone. Y esto me va a servir para probar ahora mismo... Nuestro supercruiser. Vamos a ver. Cristal... Vale. Ya lo tengo. Y ya me lo puedo hacer, ¿no? Vamos a ver. ¡Ay no! ¡Joder! ¡Qué tonto soy! Necesito dos de Lead. ¡Ay joder! Vale. Uno y uno. Y uno. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vale. Pues con esto... Joder, la redstone... Madre mía, cómo se la... Cómo se la comen todos estos crafteos, ¿eh? Vale. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver si le puedo dar chicha a los dos... A los dos trastos estos. Dame esto... Y dame esto. A ver, si yo pongo esto aquí. Y esto aquí. Y esto así. Este tiene chicha. Y este tiene chicha. ¡Qué bien! Y este sigue subiendo. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Vale. Entonces, si yo ahora hago así... Y pongo esto aquí. ¿Lo pongo aquí? Aquí sí, aquí sí. ¿Y qué está haciendo? Me hará gravilla, me hará gravilla, me hará gravilla. ¡Perfecto! Pues ya tenemos... Ya... Mira, esta mierda. Esta mierda, mira. Porque solo le puedo dar con el puño. Si le pudiera dar con el pie, le daría una patada y lo mandaría a tomar por culo para allá. A tomar por culo. Vale. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y con esto ya puedo hacer también de estos... Lo único que necesito es redstone. Redstone, un montón. Porque aquí la redstone sí que la tendré que seguir metiendo. Ya aquí no, pero aquí sí. Para hacerme los cacharritos estos. Vale. Entonces, el otro día vi... Un jetpack. Este es el típico del... 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 Del Tinkers me parece que era esto, ¿no? Pero yo vi este jetpack. Y armored jetpack. Que no es excesivamente difícil de hacer. Iron Dust, Osmune... Es un poco coñacete, sí. Hay que hacer muchas cosas. Pero... Pero lo puedo hacer. Y un jetpack aquí... Claro, pero lo que no sé es cómo cargarlo. Se carga con gas, no con energía. Se carga con gas. Vale. Bueno, esto lo vamos a ir... Porque esto yo creo... Esto yo creo... Esto yo creo... Que... Con uno de estos... Con uno de estos lo voy a poder cargar. Energy Cube... Esto parece una caja de cervezas. A ver... Yo creo que con esto lo podría cargar. Steel Casing... Pero... Para hacer esto necesito poder saber hacer acero. Madre mía... Esto... Gold Dust... Osmune Dust... Iron Dust... Madre... Bueno, en realidad no es difícil. No es difícil, pero necesito saber cómo se hace el acero. Y no sé por qué... No sale. Steel... Tengo Steel Ingot... Steel y Steel del Tinkers. ¿Ves? Aquí no sale cómo se craftea. Este... Steel Dust... Vale. Dust, Dust... El de Steel Dust... ¿Cómo se hace? Joa. Tengo el Crusher, pero como no tengo... Vale. Qué tontería. Bueno. Ah, mira, 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 mira. Inductión Smelter. Inductión Smelter. Que es con... Iron Dust... Y carbón. O con arena... Ah, bueno, se hace arena. Iron... Pulverized Coal. Iron Dust. Y Charcoal. Oh, 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 Charcoal. O un lingote de hierro y cuatro de Charcoal. Este, este, este es el bueno. Este es el bueno. O un lingote de... Charcoal tengo bastante. Aunque, bueno, ya la verdad es que dejé de hacer... Tengo 64. Dejé de hacer porque... Y 15 por aquí. Porque ya no... Tampoco lo uso mucho. Vale. Entonces, madre mía, madre mía, esto es un vicio. Lo de las maquinitas. Entonces, a ver. Era... Inductión Smelter. Vale. Inductión Smelter. Oh, mierda. Inbar. El Inbar, ¿cómo se hace? En una inducción Smelter. Ja. Vale. Molten Inbar. Vale. Se hace juntando hierro y níquel. Ay, Dios mío. Níquel no tengo. ¿Cómo se hace el níquel? Dime qué se puede hacer, por favor, el níquel. Mierda. Esto, ¿cómo es? Uh, esto es lo de las abejas. Espera, a ver. Ferreusore, nada, nada. Enriched Chamber, Crusher. Nada, de esto no tengo. Pulverizer. Esto sí que me gusta. Iron Oreberry y sale 50%. Vale, pues necesito un Pulverizer. Pulverizer. El Pulverizer sí que me lo puedo hacer. El Pulverizer sí que puedo. Voy a hacer un Pulverizer. Tengo Flint. Por aquí. No, 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 no. Bueno, mira, un truquito para buscar en los cofres es hacer así. Flint. Doble clic aquí. Se te pone en amarillo. Y no tengo Flint. Pero bueno, como tengo gravilla infinita. Y es un coñazo. Porque me va a tocar picarme. Aquí tengo uno. No tengo una pala. Yo tenía una pala. Aquí. Voy a coger mi gravilla de aquí. Perfecto. Qué bien, qué contento estoy con ese trasto. Mira, ya tengo uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Joder, madre mía. Bueno, pues mira, ya tengo ahí unos cuantos para cuando los necesite. Vale. A ver, ¿qué más necesitaba? Pulverizer. Uno de estos, que es con uno de olidor de redstone. Uno de oro. Así, 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 y así. Y... Un pistón. No tengo cobblestone. Uno, dos, tres, y cuatro. Bueno, esto lo voy a poner ya a hacer piedra. Vale. Vale. ¿Hierro tengo aquí? No. Uno de hierro. Así, y así. Ah, vale, me falta la madera. Y tres. Vale. A esto necesito cristal. Y otro de oro. Y cuatro de hierro. Vale. Cristal. Cristal debería tener aquí. Vale, perfecto. Cuatro de hierro. Y otro de oro. Uy, me equivoqué. Esto. Este. Perfecto. Entonces. Ah, me falta el copper. Copper. Que no... Casi no tengo copper. Ahí le tengo. Pulverizer. Perfecto. Entonces, ¿y ahora esto lo puedo poner aquí? A ver. No, aquí no. Quiero ponerlo aquí arriba. Vale. Le llega chicha. Sí, le llega chicha. Madre mía, el molino este. 71, 70. Bueno, está bajando, pero luego se cargará solo. Una vez que se llene este, se cargará. 48.000. Y este tiene... Vale, tiene de sobra. Uy, me gusta mucho el molino este. Es muy útil. Me puedo hacer otro. Es energía gratis. Vamos. Me voy a hacer otro. Estuve... Estuve viendo que hay un Dynamo. Block Dynamo. Joder. Block Dynamo. Mira. Que además es relativamente carillo. El Electrum este no tengo. Tengo que hacerlo. No es muy difícil. Se hace con sangre y tal, pero bueno. Pero vamos. Este segurísimo. Habrá que echarle... Habrá que echarle sangre. Para que... Para que haga un poquito de energía. Y este no hay que hacer nada. Este lo pones ahí. Para este tipo de máquinas. Que las usas... De vez en cuando. Que no estás todo el rato usándolas. Me parece... Me parece buenísimo. Buenísimo. Vamos. Ah, mira. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a echar aquí esto. Ahí, conche. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. Y si me da el níquel. ¡Uf! Dios mío. Uf. Además, esto va toda hostia. Vale. Vale, vale, vale. Qué bien. Ya no me acuerdo lo que quería hacer con esto. Al induction smelter. Porque necesito invar. Ah, pero... Ah, no me lo voy a poder hacer. No me lo voy a poder hacer. Vale, me tengo que hacer... La fundición. Me tengo que hacer la fundición. A ver, se haré... Se haré... Brick. Esto es. Necesito grout. Para el grout, necesito... Clay. Clay. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar a machacar esto. Vamos a empezar a usar esto. Y este, a lo mejor... También lo puedo usar, ¿no? Me dará arena. No, 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 no. Me da flint. Qué mierda. Y con cobblestone... Con cobblestone sí que me dará gravilla, ¿no? Por lo menos. Ah, me da arena. Me da arena directamente. Ah. ¿Y este qué está haciendo? Este está haciendo gravilla. Páralo. Páralo. Porque directamente lo meto aquí. Bueno, pero necesito gravilla también, ¿eh? Vale. Necesito gravilla... Ah, mira, 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 mira. También me puede soltar gravilla. A ver. A ver, seguramente lo ponga por aquí. Pulverizer. Mira, ves, cobblestone. Mira, un 10%. Uh, si meto netherrack... El sulfur este, este es... Este es valioso. Vale, vale, vale. Vale, y ahora, ¿y cómo se hacía la... La clay? Necesito saber cómo se hace la clay. ¿Gravilla y agua? Perfecto. Pues mira, voy a empezar a hacer clay. A ver si me da tiempo. Yo creo que sí me va a dar tiempo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, yo pongo esto aquí. Y así empiezo a sacar... Vale, pues tengo esto infinito también. Por aquí, así, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, gravi... O sea, clay voy a necesitar un montón. Lo malo es que no se puede, joder. Tengo que hacerlo uno a uno. ¿Se puede, no? No, no. ¿Y si lo pongo aquí? No, joder. Encima tiene que ser aquí. Un poco tiquismiquis esto, eh. Vale, entonces... Esto se hacía... Así. Ah, claro, solo tengo uno de arena. Vale. Entonces ya me puedo hacer... Bueno, me voy a hacer 7. Bueno, 7 que son 14, 16... Vale, voy a necesitar un montonazo más de esto. Un huevazo. Por lo menos para hacerme el primer nivel de... De la fundición... Voy a necesitar bastante más. Bastante, bastante más. ¿Cómo hemos dicho que era esto? Es posible que se me haya olvidado ya. Con gravilla, ¿no? Voy a tener que poner aquí en gravilla... O sea, cobblestone. A ver tú, ponte a hacer cobblestone otra vez. Vale. Este aquí... Ojo, lo que pasa es que si te hace un ruido, que flipas. Míralo. Madre mía. Vale, entonces... Aquí me da la arena. Vale. Tengo dos solo. Joder, es que... Eh... No tengo. Mi espada. Papala. ¿Dónde sales tú? ¿Será, cabrón? Me voy a dormir. Me voy a dormir. Vale. Vamos a por un poquito de gravilla. Que ya habrá hecho. Uh, esto es más lento. Esto lo voy a tener que poner ahí un poco automático. Vale, voy a ver ahora. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Y... A ver si me puedo hacer un generador de cobblestone ahí al lado del... Del... Del cráser. Transfer node. Vale, esto se hace con slabs. Vale. Me lo voy a hacer en un momento. Y seis. Ahí. Se me he equivocado. Vamos, me he equivocado o no. Que se me ha ido la pinza. Vale. Y un transfer node. Vale, me voy a hacer con una ender pearl que me da cuatro. Necesito un cofre. Vamos. Un cofre, dos de piedra, dos de redstone y uno de estos. Vale. Dos de piedra. Eso está chupado. Voy a por la ender pearl. Vale. Bueno, las cojo todas. Joder, madre mía. Tengo aquí uno. Esto lo tengo que organizar un poquito. Bueno, ya que estoy aquí. Ha soltado una de pearl. Lo había pensado. Digo, hay un enderman. A ver si lo mato. Es el primero que he matado. Qué bueno. Bueno, da igual. Mierda. Voy a dejar toda esta mierda por aquí. Esto. Pues tampoco he cogido tanta mierda. Qué cojones. Vale. Si tengo algo más. Nada más. O me lo voy a hacer. Voy a comer un poquito, ¿no? Como mis patatillas. Vale. Ah, vale. ¿Me he cargado? Sí, joder. Me cago en... Qué tonto, coño. Vamos a ver. Eh... Aquí. Esto es. Perfecto. Entonces, ahora... Ahora tengo un miedo porque es... Ahora... Oh. A ver. Espera. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Voy a guardar esto. Voy a guardar todas mis cosas aquí. Porque ahora me tengo que hacer un agujerito. Oh, no me cabe. Me cago en... Oh, mierda. Vale. Bueno, de momento lo voy a guardar aquí. 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 Y aquí. Necesito mi sigil. ¿Dónde está? El de la lava. Aquí. Necesito un cubo de agua. Un cubo de agua. ¿Y qué más? Y un bloque. Joder, no tengo. Un par. Venga. El cubo de agua. Aquí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora... A ver el pico. ¿Dónde está? Aquí. Ahora, ¿dónde me lo hago? En un sitio que no estorbe mucho. Ah, mira el creeper. A ver, la cobblestone la voy a meter aquí. Con lo cual... Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Joder, esto siempre me da un miedo. Vamos. Vamos, para arriba. Para arriba. Perfecto. Devuélme esto. Vale. Vale. Aquí. Aquí. Y otro más. Y aquí. Entonces, yo ahora hago así. Plim. Y el sigil que le tengo aquí. Y hago así. Plim. Vale. Para dentro me cojo el transfer node que no lo he dejado allí. Joder. Vale. Bueno, con uno es suficiente. Y un poco de tubería. Vale. Vale, esto lo pongo aquí. 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 Pero a ver. Lo puedo poner así. Sí. Perfecto. Esto está funcionando ya. Joder. Ya tiene 64. Vale. Entonces. A ver. Esto cómo va. Input. Input será por aquí. O sea que esto lo tengo que poner. Naranja. Perfecto. No hay naranja. Joder. Vale. Vamos a ver. Grey. Grey sí que había, ¿no? No. Dark blue. Y esto es dark blue también. Orange. Grey. Dark red. Verde. Este sí que hay. Y el output. Por arriba. Mira, esto se está llenando. Qué perfecto. Y ahora le voy a poner aquí un cofre. Un cofre de madera guarreras de momento. Para que me vaya guardando ahí toda la gravilla. Vamos a ver. Vamos a ver si lo he hecho bien. Y ahora sale por arriba. Vamos. Mierda. 35. 36. Me cago en... A lo mejor le tengo que poner un ítem duct. Puede ser. Voy a probar. Eso me jodería. Bueno, a lo mejor si se lo pongo por de atrás. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo. No puedo decir. Lo tengo que tener. Item duct. No me he hecho todavía en toda la partida. A ver si dejo esto ya. Item duct. Team Ilead. Team Ilead. Team Ilead. Joder, Ilead me lo tengo que hacer. O de verdad, eh. Cuanto más deprisa... No más que por lo menos tengo el cubo encima. Venga, rápido, coño. Y rápido. Vale, perfecto. Necesitaré también una lever. Vale. Vale. Tengo bloques aquí. Me... Me gustan estos bloques. Venga. Entonces, a ver, si yo pongo esto aquí... No, 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 ahí no. Y pongo el cofre aquí. Y pongo esto de salida. Y le pongo... Así. Y yo a esto... Le configuro el output... El output... Joder, ¿cuál será? A ver, vamos a ver. ¿Esto será la parte de atrás? A lo mejor es que solo lo tienen los laterales. No puede ser. ¿Por arriba? Vamos, hombre, dame... Tómelo. Por arriba... Joder, qué bien le da la lava esta aquí. Bueno, de momento es para probar. No, 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 no. Que me está metiendo aquí. No, joder, Dios, qué tonto. Bueno, pues mira, voy a cortar. Voy a cortar y lo miro fuera de cámara y ya en el siguiente capítulo lo tendré esto organizado y ya os cuento cómo lo he hecho. Venga, pues... Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por ver el vídeo, comentar y darle a like, que siempre, siempre mola. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.